Juan, Rubiela y Julieta Tengo una amiga que todo el mundo quiere Y tiene un nombre que me fascina Todos se ríen cuando a ella se refiere Porque la chica se llama Gina Si la vende en la calle o pasa por la piscina Todos comentan muchachosa y vagina Cuando un amigo la abraza y la saluda Para mimarla le dice tan divina Y con malicia le suelta esta pregunta Cuénteme a ver como le vagina Hay vagina, hay vagina Todos comentan cuando pasa gina Hay vagina, hay vagina Todo el pueblo adora mucho a Gina Cuando ensucia la ropa y la ve tan cochina La baila, la vagina Oye, si hombre Y todas las que van a ir son amigas tuyas Si señor, y hay vagina Rubielurrea Amigo Ejina Y un rupacal Cuando ella va a cine Ni se lo imagina Las penas que pasa Ay, la pobre gina Y la ven buscando donde acomodarse Gritan hay vagina Todos a pararse Hay vagina, hay vagina Todos comentan cuando pasa gina Hay vagina, hay vagina Todo el pueblo adora mucho a Gina Cuando ensucia la ropa y la ve tan cochina La baila, la vagina Esta gina si está muy buena Y que nombre tan bien puesto, ¿no? Jupa, jupa Hay vagina, hay vagina Todos comentan cuando pasa gina Hay vagina, hay vagina Todo el pueblo adora mucho a Gina Cuando ensucia la ropa y la ve tan cochina La baila, la vagina